Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Como ya escuchamos las acciones que está realizando el gobierno federal en apoyo al Estado de Nuevo León, por mi parte y dentro del marco de la aplicación del Plan DN-13, que contempla la problemática que tenemos ahorita a la escasez de agua por el consumo humano, a partir de nosotros, desde el 19 de julio, la Secretaría de Defensa Nacional ha estado apoyando al Estado de Nuevo León con 14 pipas y un avión Kiner para la estimulación y bombardeo de nubes mediante el yoduro de plata que ha originado algunas lluvias. Pero por instrucciones del señor presidente de la República, a partir del 1 de agosto, reforzaremos las acciones del Plan N-3 y haremos llegar al Estado de Nuevo León 100 vehículos cisternas más. Total que vamos a estar apoyando con 114 en el apoyo a 10 municipios de la zona conurbada, de tal forma que nuestros vehículos cisternas lleguen a las colonias con mayor necesidad de este vital líquido y el abasto de agua se va a hacer desde las seis de la mañana hasta las 19 horas. Ya se coordinó con el gobierno del Estado y nos van a proporcionar 20 puntos de carga donde vamos a abastecer el agua y dar cumplimiento a la instrucción del señor presidente. Es todo. ¡Gracias!